Bueno, bueno amigos de YouTube, nos encontramos un nuevo video para el canal, parceros. Y el día de hoy, como pueden ver el título de este video, les traigo la plantilla del FC Barcelona, parceros. Así que vamos a mostrarles cuáles son los jugadores que conforman esta espectacular plantilla, ¿vale? Vamos a ir resaltando solamente los que están aquí en la plantilla titular para no hacerles el video tan largo, ¿vale, parceros? También me gustaría que lo vieras todo porque necesito tiempo de visualización. Ya creo que se los he dicho en tantos videos que ya tienen que estar aburrido. Bueno, ahora sí. Ah, y quédense hasta el final porque vamos a estar saludando a los mejores suscriptores. Y también vamos a estar haciendo el tutorial de instalación por si no sabes instalar esta plantilla, ¿vale? Entonces aquí vemos a Antoine Griezmann. Griezmann que llegó, pero no ha dado todo en el Barcelona. Espero que ahorita que se reanuda el fútbol demuestre lo que es capaz de lo que era en el Atleti. Bueno, por aquí vemos a Lucho Suárez, el uruguayo Luis Suárez. Por aquí vemos a Leonel Messi, el 10 de la Argentina, el 10 de la Atleti Celeste. Ok, por aquí vemos a Frenkie de Jong, el S. Ajax, un jugador que para mí es uno de los mejores mediocampos jóvenes. Claro está, ¿no? Uno de los mejores mediocampos jóvenes que existe en la actualidad. Por aquí tendremos al veteranísimo Sergio Busquets, el de la era de Puyol y toda esa gente. Bueno, por aquí tendremos a Arturo Vidal, que realmente es un jugador que le gusta luchar los partidos, le gusta luchar las pelotas, le gusta luchar todo. Es un jugador que no le gusta perder y a quién le gusta perder. Bueno, seguimos aquí mostrándole los jugadores que tenemos aquí. Por aquí vemos a Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdo del mundo. Sin duda, nadie en duda de sus capacidades. Aquí tenemos a Jordi Alba, Jordi Alba, perdón. Por aquí tendremos a Lenguelet, por aquí está Lenguelet, el chico de Francia. Bueno, vamos a usar a Lenguelet para nombrarlo una vez. Pues por aquí también tenemos a un Samuel Lenguelet, el hombre también de Francia. Por aquí tendremos al veteranísimo Piquet, el segundo capitán de este Barcelona. Por aquí tendremos a Nelson Semedo, el portugués Nelson Semedo, que también es un jugador que está, yo creo que está muy sobrevalorado aquí en el DLS. También tenemos a Marc-André Der Stegen, que pide pista para ser titular en la selección alemana. Y bueno, parcero, vamos a, bueno, ya sería, vamos a mostrarle por aquí, por derribita, los jugadores que tenemos aquí en la suplencia, como lo son Dembélé, Ansu Fati, Rakiting, Arthur, etc. Bueno, listo, ya les mostramos los jugadores, así que ahora vamos a irnos al tutorial de instalación. Luego el tutorial de instalación saludaremos a los mejores suscriptores, así que nada, parceros, hasta la próxima. Bueno, bueno amigos de YouTube, ya nos encontramos aquí en el tutorial de instalación de esta espectacular plantilla del FC Barcelona. Vamos a irnos aquí a Interstore, a nuestro administrador del archivo, perdón, File Explorer, que siempre uso y les recomiendo, que también estará aquí en la descripción. Para los que se lo quieran descargar, vamos a ir aquí a la memoria interna del celular, vamos a buscar la carpeta Dolan. Aquí nos va a aparecer el archivo que ustedes tendrán que descargar, que también estará aquí en la descripción, estará directo. Vamos a darle aquí en más, parcero, le daremos en extraer y aquí le ponemos así, ¿vale? Ahora vamos a irnos aquí, vamos a darle en files, vamos a seleccionarlo, vamos a darle en mover a, mover a, vamos a buscar la carpeta Android, la carpeta data y luego buscaremos la carpeta del juego, parceros. Vamos a buscarla, vamos a darle click aquí y aquí en files nos vamos a encontrar una carpeta que dice files, vamos a darle en ok, aplicar a todo y sobre escribir. Bueno y ese sería todo el tutorial de instalación, ahora vamos a irnos con los saludos a los mejores suscriptores. Bueno, bueno amigos de YouTube, ya nos encontramos aquí saludando a los mejores 4 suscriptores que comentaron mi último video. Saludos para José Lugamer, saludos para Etna Garfis Día, Garfis Día, sí, Garfías Día, perdón. Saludos para Juan Manuel Cruz y saludos para Game Over. Si tú quieres ser saludado solo tienes que comentar entre los 4 primeros suscriptores y serás saludado en el próximo video.